Esta se llama La Luna es Confirma Más que te mueras por bailar contigo En la patrulla ha crecido Conviendo yo Mirándote La Luna es Confirma No quiero un chiquito en mi vida Busca la barra que va a estar No picas más, no picas más Si que te mueres por bailar contigo En la patrulla ha crecido 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 No quiero que no fui perdida Levanta a las que van 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 ¡Suscríbete al canal!